Hola, hola muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a nuestra tercera sesión de la Comunidad de Asistentes Sociales. Iniciamos siendo las 4.47 minutos, 3.47 perdón, 15.37, yo me quiero oír y apenas estamos iniciando, ok. Muy bien, iniciamos con el ejercicio de asistencia, Luis del Carmen Martín Blanco, Blanquistela de la Torre Cacajal, presente, Norma del Carmen Orozco González, Demetrio Tejeda Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. Bien, existiendo foro, con una asistencia de 4 o de 5, iniciamos nuestra comisión, actualizando nuestra orden del día, que es en el punto número 1 de selección de asistencia, el punto número 2 es propuesta de la red del día en su tasa de aprobación, punto número 3 es el punto relacionado con el presupuesto para apoyar económicamente a diferentes instituciones o asociaciones sin fines de lucro, punto número 4, petición de la C, Norma Patricio Menegas Plasencia, para dar a conocer la asistencia y manera de trabajar en la red mexicana de las amigas de la niñez. Punto número 5, puntos varios, punto número 7, clasura, que se den, de acuerdo en la aprobación, punto número 6, clasura, que se den, de acuerdo en la orden del día, iniciamos con nuestro punto número 3, que es el asunto relacionado con el presupuesto para apoyar económicamente a diferentes instituciones o asociaciones sin fines de lucro. Muy bien, en este punto estamos detenidos por el presupuesto que se refiere como de orden del suelo y a los que nos juntamos con el niño, ya se está viendo de qué forma podemos solventar todo esto y pues a lo mejor lo primero va a ser darle prioridad a los que más cumplen, como son los que más están apoyando a los que también, o sea, hay prioridades como bomberos, como asociaciones que pertenecen al apoyo del gobierno, y así es una lista de ver a quiénes se les tengo que apoyar, porque todos pongan, no sé si estamos, así que no estamos ajenos y estamos sin hacer nada, creo que todos los días es el tema con el que me debato desde que empiezo a trabajar, ¿verdad?, más para informarles que nos andan buscando en muchas asociaciones, y que nos hacen fila y que nos mandan papelito y papelito, y bueno, yo quería recordarme que aquí lea buenas noticias, pero a mí no nos cortaría el fondo y a mí no se les da en persona, para explicarles un poquito esta situación. Muy bien, agotado el punto número 4, el punto número 4 que se refiere a la petición de la ciudadana Norma Patricia Venegas Paciencia, para dar con la suele existencia y manera de trabajar de la red mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. Sí, Norma, en calidad de Presidenta de la Niñez, directora, solicita que a través de nosotros desde la empresa de asistencia social, le demos el voto de confianza para que nos ayude a estar la petición de la ciudadana de San Luis de la Niñez, este es un programa en el que no hayan trabajado, pero necesitan la colaboración de nosotros para poderse integrar, y a su vez, como ya lo hemos platicado, apoyar en todas las asociaciones, los comités, el ministerio, lo que marca es estar en la petición. Entonces, nosotros tendremos este apoyo internacional, ellos ya han trabajado, solo necesitan nuestras autorizaciones, y uno de los objetivos es, uno, fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales que le entregan con los objetivos de instrumentar políticas, o sea, es uno de los programas y servicios que garanticen habilidades típicas a los adolescentes y a los gobiernos de los derechos. O sea, ser clave de ley y ser contadores, dos, instrumentar estrategias y cargadas a generar un proceso de cargo social que permite acerder a la cultura de la institución de licencia. Aquí viene la disciplina, la ONU, y diferentes, el DIF, la Nación Nacional. No sabemos qué puede pasar con todo esto, pero mientras sea funcional esto, ¿qué les explico? Lo creo, ¿verdad? Y después volveremos a reivindicar, porque sí. Tres, generar estrategias transversales, como por ejemplo, es que integra la red mexicana, las ciudades amigas de la NURIZ, que le consta a las necesidades de los adolescentes. ¿Y cuál sería el beneficio? Crear a veces que beneficien al municipio y la aplicación de la ley general de derechos de los municipios y adolescentes, oportunidades de trabajar a favor de los derechos de los municipios y adolescentes, como el acompañamiento y el acceso bien, y organizaciones internacionales, internacionales, expertos en la materia, impulsar acciones en conjunto con otros municipios o el pacto nacional, que está en un municipio que desarrolla el nacional de todo. Sería bueno saber cómo no lo ha hecho bien. Compartir buenas prácticas y tomar experiencias de éxito de los municipios, formación dirigida a las secretarías, ejecutivas y autoridades de que se han hecho un pacto, así como los actores sociales o la operación de los niños. Difusión de contenidos relevantes relacionados con los derechos de la nación y adolescentes. ¿Cuáles serían los compromisos? Asistencia y participación en las asambleas. Revisar el informe de indicadores sobre el contenido de la ley general de los municipios y adolescentes, cometer a su parido, la aprobación de la adhesión en el sitio como miembro permanente, ya en posibilidad de probas aprobadas, a la red mexicana de ciudades en la nación, sumarse a las estrategias de la alianza global para poner fin a la violencia contra los municipios y adolescentes. instalar la Procuraduría de Protección en base a lo establecido en el artículo 150 de la ley general de los derechos de niños y niñas y adolescentes integrar su sistema municipal de protección según el artículo 138 la ley general de los derechos de niños y niñas y adolescentes y el espacio de participación infantil que impulse el ejercicio de la ciudadanía de niños y niñas y adolescentes pues realmente no participa en ese sentido pero no se ha indicado oficialmente para poder ir adelante para tener todos los beneficios entonces quien se ha de acuerdo en aprobar ¿qué petición por orden de levantar su mano? pero aprobado y siguiendo con la primera tía que se refiere al punto número 5 que es puntos varios y no habiendo puntos varios nos pasamos al punto número 6 que se refiere a la cláusula siendo las 15 con 55 minutos será concluida la tercera sesión el inicio de la comisión de asistencia social gracias por estar